La apuesta del gobierno salvadoreño es convertir al malecón del Puerto de la Libertad en el principal atractivo de Surf City. Con una inversión de 9 millones de dólares, los nuevos proyectos de infraestructura turística y transformación del muelle, anfiteatro y malecón se complementarán con el nuevo mercado del mar que alberga a los vendedores de mariscos, 46 negocios de gastronomía y cooperativas lancheras. Nosotros no vamos a descansar hasta tener esta zona convertida en un polo dentro del gran proyecto estratégico de Surf City, un polo que le dé tranquilidad, que le dé ingreso seguro y de calidad a tantas familias y que sitúe al país con una marca diferenciadora como es Surf City. Funcionarios anunciaron el proceso de transformación del malecón turístico, que incluirá la renovación del muelle artesanal, paseo peatonal, iluminación LED, entre otras mejoras. Los trabajos se extenderán durante todo el año. El sector turismo es uno de los sectores que le estamos apostando. La ministra de Economía no me va a dejar mentir que estamos totalmente en la línea de hacer crecer este sector. Uno de cada 10 empleos a nivel mundial provienen del sector turístico. Nosotros estamos también en esa línea para que de verdad el sector despunte. Vendedores de mariscos o procesadores de pescados que por años estuvieron ubicados en el muelle artesanal aseguran que este cambio incrementará el turismo y dinamizará la economía de los empresarios, mientras que salvadoreños que día con día se abastecen del producto del mar agradecen la salubridad de las instalaciones de primer nivel. Se espera que para este año más de 2.8 millones de turistas extranjeros lleguen al país, dejando divisas superiores a los 2.000 millones de dólares. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.